Muchísimas gracias a Edwin por todo el apoyo que hemos recibido y por habernos creído y haberle hecho el caso a Juan Carlos de contratarnos. El estratega argentino Ricardo Areca brindó una conferencia de prensa en Lima para despedirse de la selección peruana y se acordó de Edwin Oviedo y es que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol fue quien lo contrató para la Blanquirroja. Es quien le hizo caso a Juan Carlos Sobritas, sentimos apoyo en momentos difíciles y valorizados, nos dio respaldo y valorización. Fue lo que dijo Ricardo Areca en su adiós a la selección peruana. Además el Tigre agregó que aunque él no esté físicamente en la federación, siempre teníamos contacto asiduo. Al conocer sobre estas palabras, el ex mandamás de la Federación Peruana de Fútbol dio un claro mensaje de agradecimiento a Areca. Quiero agradecer profundamente las palabras de Ricardo Areca por nuestra gestión en la Federación Peruana de Fútbol. Ricardo, los peruanos, tenemos una enorme gratitud y una gran deuda contigo. Nos devolviste la fe, ilusión y cantar nuestro himno con lágrimas de emoción, sostuvo. En otro momento se refirió en relación con lo que vivió al tener al ex universitario, Vélez Arfi y Palmeiras en la Videna. Tu aporte a nuestro país no tiene precedentes. Gracias a ti, comando técnico y a los muchachos, el fútbol peruano volvió a ser respetado. Estoy seguro que Dios te volverá a poner en el camino de nuestra selección, para vivir otra vez los grandes triunfos que nos diste, le dijo a Ricardo Areca. Por otro lado, mientras Ricardo Areca se despedía de la selección peruana, mediante una conferencia de prensa, Yoshimaru Yotun se sumó a los mensajes de afecto, hacia el que fuera su entrenador a lo largo de siete años. Profe Ricardo, gracias por tanto, gracias por creer en el jugador peruano, por las enseñanzas y los consejos, por regresar al Perú al Mundial. Arrancó su mensaje el futbolista de Sporting Cristal en su cuenta de Instagram. Gracias a Néstor y a Bocha por nunca dejar nada al azar, por estar pendiente de nosotros, de cuidarnos y llevarnos al máximo de nuestras capacidades. Han sido siete años increíbles juntos, logramos regresar al Perú donde se merece. Es una pena muy grande que no continúen, pero nadie nos quitará lo aprendido y vivido, añadió Yotun, en referencia a Bonillo y Santín, ayudantes de Ricardo Areca. El volante de la selección peruana le deseó éxitos al trío, y no negó su sueño de volver a coincidir en el fútbol. Ricardo, Néstor y Bocha, y todo el comando técnico, muchas bendiciones y lo mejor en su vida. Se le va a extrañar mucho, seguro que nos volveremos a encontrar. Abrazo grande de gol, de eso que nos dimos muchas veces, puntualizó. El comando técnico de Ricardo Areca fue clave en la carrera de Yoshimaru Yotun, al moverlo de lateral al medio campo. Un puesto que le permitió llegar a la MLS, y posteriormente hacer historia en el Cruz Azul. Bueno muchachos, sin más me despido, yo soy el Tío de los Deportes, y nos estaremos viendo en otras noticias. Bueno, antes de irnos, síganos en nuestro Instagram, estamos como el Tío de los Deportes. Y también en TikTok, también estamos como el Tío de los Deportes, muchachos, síganos. Y bueno, chao, cuídense, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!